Con el templo en vivo, todo cerrado, a ver si va a rompegar, 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 No, 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 no Queremos la salva con tus oídos Queremos cambiar el alma contigo al niño Queremos cambiar el alma contigo al niño Queremos cambiar el alma contigo al niño Mi corazón lo sigue en vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue en vuelo en vuelo Queremos cambiar el alma contigo al niño Los caballos atados vuelven a la luna El calor de mis hijos ponen un poco de diablo Queremos cambiar el alma contigo al niño Ahora vamos a seguir.